Demar, viene el proyecto de la reforma a la salud, el médico en casa, ¿eso será el médico cubano? Pues eso fue lo que hicieron exactamente en la misión de médico en casa que en Venezuela se llamó Misión Barrio Adentro, un programa que promovió Hugo Chávez Frías en diferentes fases y lo que hacía era llevar el médico a casa, por supuesto, y desde un principio aparecía Hugo Chávez saludando a las delegaciones cubanas que iban a ser parte de ese ejercicio y fue algo absolutamente abierto al público, donde Cuba ofrecía servicios de salud a la población venezolana en las zonas vulnerables del país, por supuesto en todos los barrios y además de eso, esa idea de Hugo Chávez creó o lo que pretendía era crear 600 centros de diagnóstico integrales, 600 salas de rehabilitación, clínicas especializadas, todo eso que terminó en basura porque si fuera tan buena el sistema de salud en Venezuela, doctor Fernando, no tendríamos más de 3 millones de venezolanos huyendo precisamente porque no solamente no hay comida, sino que no hay atención en salud y es lo que nos piden recitar a los colombianos. 3 millones, 8 de mar. Ah no, en Colombia, en Colombia no, 3 en Colombia y 8 en el mundo, claro. 8 millones de venezolanos huyendo de programas como esos, de programas que nos trae Gustavo Petro, entonces ya supo para qué fue la señora Alcocera Venezuela, ¿no? No sé, para que esta visita, eso qué sentido tiene, ese paseo qué significa. Sí, para ir a ver cómo funciona una orquesta sinfónica no hace falta el viaje. No, eso por radio, por radio o por televisión se sabe. Pero escucha, doctor Fernando, esa ocurrencia de Gustavo Petro que de hecho es que es una cosa más grave que la otra. Uno dice, bueno, entendamos el texto. Nosotros en la hora de la verdad pudimos analizar un texto de 229 artículos, que es un texto que dice, tenía fecha 31 de enero, pero nadie pudo confirmar que fuera el texto definitivo o por lo menos que ahí estuviera planteado lo que ellos pretenden presentar al Congreso de la República. Que valga decirlo, ante la negativa, y esto lo diré entre comillas, del Partido Liberal y el Partido Conservador, del Partido de la U, el gobierno dijo, ok, no lo presentamos en las extraordinarias, que arrancan el 6 de febrero. Entonces no lo van a presentar allí. Y Petro y Carolina Corcho tratan todos los días de explicarle a Colombia en qué consiste su modelo. Aquí hay una parte de la explicación de ese plano, de ese programa que hemos llamado nosotros, porque es igualito, Barrio Adentro en Colombia. Escuchemos qué fue lo que dijo precisamente desde Boyacá hace unos días. Que sea posible que podamos llegar con médicos allá a esa casa del campesino, donde está la mujer embarazada, y no esperar cuando la mujer embarazada ya no tenga nada que hacer por las dificultades que la falta de atención le provocó, llegar ella como pueda, algún vecino en alguna camioneta, traerla hasta el hospital aquí. ¿Por qué el médico no puede ir hasta la casa? ¿Por qué no podemos desplegar un servicio donde es el hospital el que va a la casa de las personas, y no las personas ya mauribundas, a buscar una cita en el hospital, si acaso? El hospital el que va a la casa. Muy bien. Entonces le van a mandar hospital a cada casa, haya enfermos o no haya, porque es para llevar la doctrina, la doctrina de la revolución, la doctrina del odio, la doctrina en contra de la propiedad privada, entonces esa doctrina la van a traer los médicos cubanos, de cada seguridad, porque es un número de médicos que no existen en Colombia, los médicos aquí en Colombia están ocupados. ¿Desempleo médico en Colombia? Pues no, no conozco cifras. No lo conocemos, sí. Pero pues están en sus centros de salud, están en los hospitales, están en las clínicas, están haciendo sus cursos de especialización, o le están sirviendo a la comunidad, de una manera extraordinaria, extraordinaria. Las clínicas de Colombia son famosas. ¿Qué tal la clínica de Marti? Es que Petro las destituye diciendo, es que la salud no puede ser un negocio. Lo que hizo la familia Cabellé con la clínica de Marti es un negocio. O es un servicio extraordinario, que ha sido la salvación para millares de personas que han ido a la clínica de Marti, o a la clínica Palermo, o al hospital San Ignacio de los Padres Jesuitas. La clínica Palermo es de las monjitas de la caridad, ¿no es cierto? Esto es promoviendo la lucha de clases y el odio entre la sociedad, doctor Fernando. Claro que, por supuesto que en la salud hay que pagarle a alguien, hay que comprar unos equipos, unos insumos. ¿Qué pretende? Que no haya eso sin... Bueno, él pretende que haya salud ancestral. Eso sí, téngalo por seguro. Y además lo han dicho. Sin vergüenza en la cara lo dicen, ¿no? Es que aquí la salud tiene que ser ancestral. Por favor. Este no es nuevo el programa, doctor Fernando. Hemos revisado antecedentes de Gustavo Petro, porque ahora resolvió que todo lo que intentó hacer en la alcaldía de Bogotá... Oiga, todo lo quiere hacer en el país. ¡Qué horror! Todo el mundo sabe qué pasó en la alcaldía de Bogotá con Gustavo Petro. Pero ahora lo quiere replicar. Recuerde que basura cero, Bogotá basura cero, que fue el fracaso cuando compró los camiones. ¿Recuerda usted esos camiones que terminaron en la basura? Los camiones viejos. Y que improvisó. Y vimos cómo las bolquetas se paseaban por Bogotá tratando de recoger basura. Duramos una emergencia sanitaria por lo menos ocho días. Y entonces la culpa fue de los contratistas y la culpa era de todo el mundo menos de su nivel de improvisación. Trajo unos camiones viejos que en últimas no sirvieron para nada. Todos los vimos chatarrizados en los patios. Pero bueno, ahí no ocurrió mayor cosa. Luego se le ocurre que el metro tiene que ser subterráneo porque esa es su orden y su manera. Cosa que no pudo hacer cuando era alcalde de Bogotá porque los expertos así lo determinaron. Pero también cuando hablamos del tema de salud, ya Gustavo Petro había lanzado un modelo de atención primaria en salud que tenía como novedad y lo presentó así, que el médico iba a llegar a cada uno de los hogares con una tableta digital para que pudieran hacer la historia clínica, pudieran llevarle medicamentos y pudieran agilizar la atención de ellos. En su momento, el piloto arrancaba en Bosa, en Bogotá. Y la meta que decía él, que se tenía que cubrir, era asistir a cerca de 3.200.000 personas que había en ese momento en la localidad de Bosa. Para eso, él dijo que había 375 equipos que tenía que aumentarse a 1.250 equipos integrados que son un médico, una enfermera y dos promotores de salud y que cada uno de ellos debía atender 800 familias. Este programa ya lo tuvo Bogotá. Y si fue tan excelente y extraordinario, ¿dónde están los resultados? La reforma a la salud, ¿qué es lo que trae? Es volver público el servicio de salud, convertir en entidades públicas las clínicas que han permitido el gran desarrollo de la medicina en Colombia. La clínica de Marley, la clínica Palermo, el Hospital San Ignacio, la clínica del Country, la Fundación Cardioinfantil, la Fundación Reina Sofía. Todas esas entidades son las que han marcado la pauta en el desarrollo de la medicina, junto con entidades públicas muy respetables. ¿Qué se busca? El adoctrinamiento. Petro lo que quiere es traer 40.000 médicos, entre comillas, cubanos, para las casas en Colombia, para que vayan casa por casa. Es que con salud preventiva, con adoctrinamiento político. Eso es el proyecto Barrio Adentro de Hugo Chávez. La legalización del ladrón. Legalizar 10 hectáreas de coca, sencillamente es legalizar la coca. No hay duda ninguna. Es legalizar la coca. Ya les contaremos cuánto producen 10 hectáreas de coca, cuántas cosechas producen al año, de qué cifras estamos hablando. Petro lo que quiere. Vamos a ver cómo le responde el mundo, cómo responden los Estados Unidos, ante este proyecto que es simplemente el de legalizar el negocio de la coca y la cocaína en Colombia. Corrupción en el Departamento de Prosperidad Social en Colombia. Deportes. Saldría del Junior Juanfer Quintero. El River Plate parece interesado en sus servicios, pero el Junior no da un paso atrás y trae otro futbolista, gran futbolista, desde la Argentina para que se ponga la camiseta del Junior de Barranquilla. El precio del dólar a la baja. Quiere decir que hay muchos dólares en el mercado. ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el origen de esos dólares? Dice que esto es por la situación económica del mundo, que por las decisiones que se toman en los Estados Unidos. Mentiras. Las cosas bajan de precio cuando abundan. Abundan los dólares en el mercado colombiano. Están trayendo más dólares para desarrollar el negocio de las FARC, el negocio de los grandes narcotraficantes colombianos. ¿Quién va para Ecopetrol? ¿A Saúl Catano le están haciendo propaganda o él se la está haciendo? ¿El amigo de Petro será el nuevo presidente de Ecopetrol? El país va a llorar con lágrimas de sangre la salida de Bayón de Ecopetrol. Una inmensa gestión. Una gigantesca gestión que se trunca porque Petro quiere también tomarse Ecopetrol. Proyecto de apps de movilidad. ¿Para dónde va esto? ¿Qué es lo que significa? Proyecto de apps de movilidad. Pues ni sigo, ni me devuelvo, ni me quedo. El gobierno dice que no ha querido estatizar esos servicios o no los ha querido prohibir. Los taxistas amenazan con huelga. Entonces le dicen a los taxistas que tal vez sí, que tal vez no. Ni sigo, ni me devuelvo, ni me quedo. ¿Qué pasó en el día sin carro? Ya se los contaremos a ustedes. ¿Para qué otro día prácticamente sin trabajar? El día sin carro. Petro dice que el metro como está diseñado es un espermento y es una champonada y que las cosas se hacen como él dice que la nación no participa en el proyecto. Claudia López entre la espada y la pared. ¿Volver a empezar? ¿Para desarrollar el metro como lo dice el ingeniero Gustavo Petro? ¿Metro subterráneo? Después de tantos años de espera, después de tanto estudio, después de tanta lucha, el metro parecía empezar. Gustavo Petro es el palo en la rueda. Y está paralizada la carretera Bucaramanga-Pamplona desde hace tiempo. Los Solarti la dejaron abandonada porque no podían continuarla. Esa carretera es de una inmensa importancia. Bucaramanga-Pamplona. Bucaramanga-Pamplona